Que pasen los signos que, los más se rompe corazones Signos que si los rechazas ya valiste Los más creativos Los que tienen más pretendientes Signos que saben cantar pero les da vergüenza Los más amables Los más competitivos Los más locos Los más tristes Los más difíciles de olvidar Los más fiesteros Los más bipolares Los más dramáticos Los más despistados Los que se declaran como líderes Los más arrogantes Los que sueñan en grande Los que no quieren compromiso Los que tienen más estilo Los más celosos No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Los más románticos La quiero para mí Ella va a ser para mí Los más poder a mí La mejor Los más Que bueno Los más Los más Los más ショges Gracias.